En la Mira, los medios de información. ¿Qué tan seguro está usted que lo que le han dicho los medios de discusión es cierto? Contar malas historias y mentiras es casi lo mismo. En la Mira, una mirada a la realidad desde el derecho a la comunicación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de su programa En la Mira. Muchísimas gracias por sintonizarnos, en especial a través de nuestra página web www.gentv.tv, en cualquier lugar del mundo. Y quiero enviar saludos especiales a Don Fran, vendedor de frutas y verduras del Centro Capitalino. Muchísimas gracias, no se pierde un solo episodio de este su espacio. También a la doctora Delmi y al doctor Dagoberto Astaguarjila en Chelatenango, médicos entregados a su pueblo. También a la familia del señor Carlos Ortiz en Santa Tecla y, por supuesto, a la familia Peñate. A todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por confiar en este su espacio, por permanecer y darnos el favor de su sintonía a través de la señal de su canal, GenteV. Iniciamos, acompáñenos. El embajador de la República Federal de Alemania, acreditado en El Salvador, Heinrich Haupt, ha violado en reiteradas ocasiones la Convención de Viena porque, en su artículo 41, prohíbe a los diplomáticos extranjeros intervenir en los asuntos internos de los países. El 16 de octubre de 2015, el diplomático germano se refirió en forma despectiva a la situación política en nuestro país. Así lo publicó la prensa gráfica. Lo tenemos en pantalla. Tienen una clase política que, en parte, es retrógrada, dijo el funcionario extranjero. Estas declaraciones se dieron en un contexto en el cual el funcionario extranjero salió en defensa de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes, con sus decisiones, han provocado inestabilidad política. En aquella ocasión, el partido en el gobierno, FMLN, instó al canciller de la República a llamar al diplomático para abordar este tema. Sin embargo, el diplomático germano, acreditado en nuestro país desde el año 2012, insistió en su conducta intervencionista cuando emitió desafortunadas declaraciones públicas, insinuando presuntos intentos de comprar voluntades de diputados de la Asamblea Legislativa para elegir al fiscal. Esta conducta irrespetuosa provocó la enérgica protesta de la Cancillería salvadoreña, hecha pública en un comunicado en que se advierte al embajador alemán a desistir de su conducta. Caso contrario, se procederá conforme a la Convención de Viena. Diario La Página publica que la presidenta del Congreso, la diputada Lorena Guadalupe Peña Mendoza, reaccionó advirtiendo que podrían llegar al desconocimiento de su nombramiento al embajador de Alemania en El Salvador, Heinrich Haupt, por entrometerse en asuntos de la política interna nacional. En los mismos términos, el vocero de la Casa de Gobierno, Eugenio Chicas, afirmó que el embajador de Alemania ha pasado la raya. Vemos la publicación del periódico Verdada Digital. La obligación de todo embajador o embajadora, ciertamente, es tener opinión sobre las cosas e informarlas a sus gobiernos. Pero la función de un diplomático no es intervenir de ninguna manera en los asuntos que solo competen a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Se imaginan, en todo caso, al embajador salvadoreño acreditado en Alemania opinando sobre Angela Merkel y la política interna de aquel país o sus intervenciones en Grecia y Siria, por citar un ejemplo. Seguramente recibiría el reclamo del gobierno germano. A eso, en relaciones internacionales, se le conoce como principio de reciprocidad. El artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece claramente Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Sin afán de provincianismo alguno. ¿Qué nos queda como salvadoreños y salvadoreñas si no salimos a la defensa de la dignidad nacional? ¿Qué nos queda si no aprendemos a darnos a respetar ante la comunidad internacional? El Salvador, nuestro país, es ante todo digno. El Salvador merece respeto. Y eso se gana. No se suplica ante nada. Ni ante nadie. Y por esto, y más, amigos y amigas televidentes, es que los medios de información deben estar en la mira. En la mira. Una mirada a la realidad. Desde el derecho a la comunicación. ¡Gracias! Gracias.